...al vehículo motorizado particular y pues todo lo demás se quedaba, digamos, el otro 30%, donde son los otros modos de movilidad que en realidad la mayoría de la población usa esos modos de transporte, es decir, el transporte público, caminar y, por supuesto, el tema de la bicicleta, en algunos lugares se sirva mucho, en otros no se usa tanto, en los caminos rurales, por ejemplo, ahí va la gente en la bicicleta por la orillita, o las mujeres caminando, los niños que vienen de la escuela a ver cómo le hacen, porque lo que hacemos cuando hablamos de un camino rural, pues hablamos de eso, de una carretera, de un camino patrullado y todo lo demás para que pase el vehículo particular, para que pase el transporte de pasajeros o el transporte de carga, pero nunca la vida cotidiana de las personas. Y por eso es muy importante la visión como transversal de la perspectiva de género. La perspectiva de género es un principio en esta legislación, es un criterio, también el poder, digamos, presentar acciones afirmativas para que las mujeres puedan realmente movilizarse. Y que una, digamos, novedad en esta ley que no está suficiente desarrollada, y ojalá ustedes lo puedan desarrollar, yo creo que ya a nivel local vamos a tener muchas experiencias y muchas redacciones, digamos, sobre el tema de la movilidad de las mujeres y la movilidad del cuidado de las mujeres, porque hasta ahorita no somos las mujeres las que tenemos la responsabilidad del cuidado. Hacer estudios sobre esto, que también, digamos, aquí hay mucha propuesta sobre el tema de tener la evidencia, de tener el conocimiento, pero hasta ahora la evidencia nos dice que las mujeres, al ser responsables del trabajo no remunerado del cuidado, pues son estas que hacen viajes cortos, van a la clínica, van a la escuela, van al mercado, recogen, y esos viajes cortos son los peores. Es el transporte, es el peor transporte, es el más inseguro en todos los sentidos, incluso, digamos, para contra, digamos, la integridad física de las mujeres. Es parte, digamos, de los actores más vulnerables de la vía, porque es peatona, si en una casa hay un carro, una moto, una bicicleta, la usa el hombre, no la usan las mujeres, y entonces, pues, las mujeres, digamos, con sus tareas de cuidado se convierten en actores, digamos, en sujetos más vulnerables de la vía, porque son los y las peatonas. Efectivamente, este dato de la primera causa de muerte de niños, niñas y de jóvenes es la segunda causa de muerte, aquí están muchos estudiantes, digamos, si no tenemos transporte público, si no tenemos espacios para caminar y para llegar, si no tenemos y no fomentamos el uso del vehículo no motorizado, pues sí, por supuesto, que van a seguir siendo los niños y los jóvenes y los principales a la forma de una política como la que tenemos en este, la que tenemos en este momento. Entonces, por eso, también todo el tema de la perspectiva de género, de pensar las políticas, es decir, no se puede tomar una decisión de inversión pública, tomar una decisión de desarrollar, digamos, una infraestructura de distribución, de distribución vial, sino, si no vemos qué pasa en ese territorio con la movilidad del cuidado. ¿Cómo se está moviendo? Porque esta ley es una ley para, digamos, para el Estado, para las instituciones públicas. Claro que el ciudadano ya cuando el Estado haga su ley, traduzca esa ley en sus reglas de tránsito y tal, y sus reglas en general de movilidad, pues obviamente que los ciudadanos tenemos que cumplir con eso que dice la legislación, pero en realidad lo que es, es, nos da un marco de acción a los tomadores de decisión, porque somos muy raros a culpar a la víctima, el niño fue atropellado porque la mamá se distraje, entonces la mamá tuvo la culpa porque lo soltó de la mano, el otro tiene porque venía alcoholizado, el otro traía, venía a una velocidad, los frenos le fallaron, el esto y el otro, entonces la víctima es responsable, es el acusado, cuando el error humano no va a tener el caño, el error humano va a estar ahí, alguien se va a bajar de la banqueta en el momento inadecuado y lo van a atropellar, pero si ese cargo viene a 30, pues no va a tener consecuencias fatales, y el que venga a 30 es una responsabilidad de Estado, ¿por qué? porque puso sus reglas de tránsito y además sus políticas sancionadoras o no sancionadoras, pero sus políticas para que el ciudadano cumpla, para que ese error humano no traiga consecuencias fatales. En términos de las carreteras, en Colombia tienen una, a mí me gusta mucho porque dicen, tenemos que hacer carreteras que perdonan, que perdonan ese error humano, porque si no, pues efectivamente, hay carreteras que luego pasan muchísimos hechos viales, fatales y con víctimas graves y tal, y no, se le, no traía frenos, venía velocidad, extraía droga el chofer, quien sabe qué, no, ahí está pasando algo, o sea, hay algo en la señalética, hay algo en la construcción de ese pedazo de carretera que está fallando, y entonces, por eso, el error humano, pues trae consecuencias gravísimas. Entonces, esta ley es, digamos, nos da luz a quienes tomamos decisiones, sobre todo después de tener la ley, por supuesto, los ejecutivos locales, los ejecutivos estatales y el ejecutivo federal de lo que no estamos, de lo que no estamos haciendo. Hay un sistema, hay un sistema nacional que va a ser una estrategia, que va a ser una política, el sistema nacional lo dirige, digamos, en este momento, se da a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Economía, pero ahí, en este sistema, los integrantes tienen voto y las 32 entidades participan en este sistema, es decir, las entidades del país son las que van a tener, digamos, la voz, las decisiones centrales en este sistema y los sistemas estatales, lo que, digamos, lo que la ley también plantea es integrar a los municipios, ¿no? Integrar a los municipios a estas decisiones del sistema estatal y nosotros lo haremos, o bueno, no nosotros, el ejecutivo lo hará a nivel, los ejecutivos, a nivel del sistema nacional. Tenemos que integrar a los municipios porque finalmente es en los municipios, en esos territorios donde podemos conocer los problemas, los problemas de movilidad. Entonces, quería decir, por último, en esta intervención, digamos, está toda la información, pero en las medidas mínimas, en las medidas mínimas en los reglamentos, en el reglamento de tránsito con respecto a motocicletas, solamente está el tema del casco y por supuesto de alcoholemia, digamos, ¿no? Que hasta dónde podemos, se puede aceptar alcohol en la sangre para quien maneja una motocicleta. Yo sé que ustedes tienen el tema de las, ¿cómo se llama? El mototaxi, ¿no? El mototaxi, que bueno, tendrán que regularlo aquí, ¿no? Es un reglamento de tránsito, lo prohíben, lo regulan, que hacen con esta situación. Hay otros estados de la República, en la Ciudad de México también están los mototaxis y bueno, pues es ahí una, es un vehículo en seguros, o sea, sí es un vehículo peligroso, pero bueno, pues a lo mejor es una necesidad en ciertas áreas y habrá que regularlo, ¿no? No lo sé, pero eso ya lo saben ustedes, obviamente que en la ley general no está, hablamos de vehículos motorizados, no motorizados, transporte público, pero no hablamos de este tipo de especificidades, ¿no? Pero, por ejemplo, este, una de las medidas mínimas de tránsito, ayer antes salió una nota en un estado de la República que el gobernador, ya van dos, que dicen, este, ¿cómo se llama esto? Licencia permanente para toda la vida, ¿no? No, 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 o sea, no, la ley general que obliga, no puede haber licencia permanente, tiene que haber exámenes, además tiene que haber exámenes para dar la licencia, ni siquiera nada más hacerla permanente, ¿no? Es, creo que cinco años, sino a través de examen, hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocer el que va a tener una licencia, el que conoce el reglamento, porque sabe, digo, por lo menos es una, es algo que nos parece, nos parece importante, límites de velocidad, y las pruebas del colegio que me parece, este, que me parece, digamos, muy, muy importante, porque siete de cada diez, digamos, hechos con consecuencias fatales tienen que ver con velocidad y con alcohol, entonces ahí necesitamos que, este, los municipios y los estados tomen medidas, este, muy adecuadas, muy fuertes en este, en este sentido. Bueno, pues, yo lo dejaría, yo lo dejaría ahí, ¿no? Porque yo creo que, este, como una buena gente, Gisela, Gisela, Gisela va a ahondar en el tema, en el tema de, de, de género, que hay que trabajarlo más, ¿no? O sea, está la mirada, está la perspectiva, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo más, y hay, o sea, de veras es una ley como muy interesante, muy completa, ¿no? Por ejemplo, obliga a los municipios, este, pues, yo no sé si los municipios lo van a aceptar o lo van a ocupar en los estados, pero obliga, por ejemplo, estamos hablando de la llave de los derechos, a que los niños de primaria no pueden caminar más de 30 minutos a la escuela, y si caminan más de 30 minutos, el estado se obliga a poner transporte público, gratuito, a estos niños, y niñas para que lleguen a la escuela, ¿no? Y para secundaria y preparatoria, creo que son, puede caminar más de uno kilómetro y medio, por aquí está la situación, y este, y si no, también se le creen que el transporte público se vuelve central en esta ley general, se vuelve central, o sea, la inversión en transporte público, en modelos, veía la, veía los datos, ¿no? de, de, los datos de, de Bolívar, la gran mayoría de la población vive en zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, brincan de un lugar a otro, necesitamos modelos, este, sistemas de transporte integrados para no te bajas de uno, subes al otro, la calidad de uno es una, la calidad del otro es otra, sino este tipo de coordinación metropolitana para la mayoría de la población en este tipo de sistemas de transporte, el transporte público se vuelve absolutamente central, y ahí también las acciones aplicativas para que las mujeres se trasladen de manera segura, pues es, también, digamos, están planteados con el tema de acciones aplicativas para lograr realmente la igualdad y la inclusión también de las mujeres en sus tareas, ¿no? y en lo que, para que lo que hacen finalmente lo hagan con la mayor seguridad posible. Muy bien, pues ahí la dejo, muchísimas gracias. Gracias, senadora. Ya ven que es un tema que nos apasiona y más la senadora que ha hecho tanto por esta, por esta,